Buenas tardes querido público, doy gracias a Dios en primer lugar por llegar a 25.000 suscriptores, como pueden ver allá está el cartelito. Gracias también al público porque también ustedes son bien importantes porque pagan música y apoyan el combo y apoyan a las bailarinas también, porque si no hubiera público, la bailarina no sintiéramos así todas tristes para que nadie los ve, al menos mi persona me gusta que me vean y que se rían cuando yo hago locuras de baile. Y este día pues estoy cumpliendo a 25.000 suscriptores, quiero decirles a mis bellos suscriptores que son muy importantes para mí porque si ustedes no ven los videos, pues tampoco hubiera llegado a estos 25.000 porque cuando ven el video, ahí le dan like a la campanita y ahí mismo se suscriben. Así es que para los que no están suscritos, los invito a que se suscriban. Aquí en mi camiseta está el canal de, ¿cómo se llama? Blanquita la Coco y más. También quiero darle las gracias a unas lindas personas que fueron las primeras que me animaron a apoyar mi canal. Este teléfono que tengo, con el que me están grabando, pues le doy las gracias a doña Teresita y a don Adonai, hasta Virginia. Ellos me compraron ese teléfono para que yo pudiera grabar porque yo no tenía un buen teléfono. Y yo les agradezco mucho porque ellos me animaron y me apoyaron bastante. También a Niña Silvia en Londres, en Inglaterra, es una de las personas que me ha apoyado bastante. También en California, Rosalinda, saludos porque sí me han apoyado muchísimo. También voy a dar unas palabras de agradecimiento para Juancito Blo, que fue el que me ayudó a realizar mi canal. Yo estoy muy agradecida con él, lastimosamente que no está presente, pero yo sé que él va a ver este video y va a ver mis palabras de agradecimiento, porque tenemos que dar gracias a los favores que se nos presentan. Yo estoy muy agradecida con él, pues yo, bueno, cualquiera puede ser youtuber, pero no es tan fácil también porque es de tener un gran cuidado para lo técnico. Entonces, te doy gracias, Juancito Blo, porque sí, son una persona muy linda, muy bondadoso y gracias por apoyarme. También, no está presente Conectando El Salvador y Guadalupe Blo, ellos también me ayudaron a apoyarme en lo técnico finalmente. Así es que también le doy gracias al que me ayuda a grabar, que es mi camarógrafo y es un gran amigo. Y se pueden suscribir también a Callejeando El Salvador y Jorgito Idelia. Esos son canales muy, muy importantes también. Y, bueno, pues, también se han ido incorporando más youtubers. Tenemos a La Salvadoreña 503, está presente. Gracias por estar aquí. Ay, perdón. Ya estoy pensando en La 503, La YouTube salvadoreña, La Chalita. Perdón, perdón, es la emoción. Créanme lo que estoy un poco nerviosa porque en realidad es una fiesta, ¿verdad? La que estamos celebrando. También gracias por estar presente a Misael Rodríguez. Suscríbanse a su canal y a Caspari, y aquí está la que los representa, que es la Morena, Yanet. Pueden suscribirse a esos canales. Balmores Padilla también, porque recuerdo que antes, pues, solo no había muchos YouTube, si ustedes pueden observar. Antes solo estaba Balmores Padilla, este, Jorge Idelia, Callejeando El Salvador, y ya le habló que venían. Luego se han venido incorporando más youtubers, pero Dios sabe por qué razón hay más youtubers, ¿verdad? Los podemos hacer más famosos porque nos ven en distintos lugares. Y ya Dios sabe a cada quien, a quién le va a dar sus suscriptores. Yo estoy muy feliz con los míos, como que es una meta que 100 diarios se me van suscribiendo. Saludos, los quiero mucho, mis queridos suscriptores. Sigan viendo mis videos. Voy a entregar el like. También vean los anuncios, porque a veces miramos un video, ahí si sale un anuncio dicen, ¡ay, qué aburrido! Mejor lo adelantamos, ¿no? También hay que ver el comercial, y hay que aprender un poquito de lo comercial también. Y gracias a todo el público presente que están aquí apoyándonos, y pues también agradecimiento por el Combo Cuscapleco, porque yo aquí nací en este combo. Yo soy fundadora con Yajaira de las bailarinas. Y felicidades a las demás bailarinas que se han ido incorporando, pues ahora somos un grupo y bailamos todas, felices. Y entonces, yo me hice youtuber, ya les expliqué por qué razón, me animaron, y bueno, pues me siento orgullosa. Yo quiero mucho y aprecio mucho a todas las mujeres youtubers, pero según recuerdo y hago memoria, pues yo fui la primera mujer youtuber aquí en el Parque de Libertad. Y un ejemplo para las demás mujeres youtubers que se han ido incorporando. De vez de mí, pues fueron animando y animando y animando, y las felicitos también. Así es que estoy muy agradecida, y apoyamos al Combo Cuscapleco, porque él sigue bendecido en eventos especiales. Fue el primer combo, y después vino el puro sabor, y después se fueron incorporando los demás combos, ahora hay cuatro combos. Pero Cuscapleco ha sido el primero, siempre el fundador. Él ha sido el fundador de Plata Libertad. Aquí tenemos a don Pablito, y vamos a prestarle la guitarra para que hable un poquito, porque yo hablo más de la cuenta. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya me pasé mucho. Gracias, 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 a Coco y más. Me emociona, pero está bueno. Pues yo quiero decirle a todo el público presente, y a todos los youtuberos que están también aquí presentes con el Combo Cuscapleco. Bueno, aquí nosotros siempre mantenemos al público en general alegre, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Hago yo siempre una invitación para que el público se haga collete del Combo Cucatreco, seguidores del Combo Cucatreco. Pues muchos youtuberos me han acompañado algunas veces a los eventos donde sale el Combo, ahí van todos los youtuberos. y esperamos que este miércoles 20 de junio me acompañen a una fiesta a Tapalhuaca. Fiesta patronal que el señor alcalde ha solicitado el Combo Cuscapleco. Espero que los youtuberos no me dejen solitos y vayan a tomar los vídeos allá, porque es una fiesta patronal excelente. Y quiero decirle también que a los señores y los señoros que me les tomen una fotografía ahorita a todos los integrantes del Combo Cucatreco, por favor, ya que estamos bien presentados, bien presentados, que me pasen las cámaras ahí al Combo Cucatreco. Por favor, señores del Combo Cucatreco, pónganse el dinero para que esta fotografía va a estar todo el mundo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Por hacer el mero mero, me voy a quedar aquí yo. Vale, vamos a ver. Vale. Entonces, yo les doy las gracias a los señores que están presentes acá, y creo que todo el mundo está viendo estos videos, de que el Combo Cuscapleco pues seguirá siempre siendo el Cucatreco de nuestro país, Quiero decirles que aquí está mi esposa que le va a dar unas palabras presentando aquí a todas las bailarinas, youtuberos, y ella va a dar unas palabras muy bonitas. Esto no estaba en la agenda, pero sí, yo le doy gracias a Dios primeramente por haberlo permitido estar todos acá reunidos, porque nada que esta vida pasa si Dios nos lo permite, ¿verdad? Así es que yo le doy gracias también a todo el público en general, que diario, día a día, acompañan a mi esposo, son seguidores del Combo, y siempre apagan una canción, un dolarito, para que el Combo viva y siga. Y también a los suscriptores que están seguidores del Combo Cuscapleco, y para los clientes que también los contratan a los eventos, y también le doy las gracias a los señores youtuberos, que si no fuera por ellos, pues, no llegara el Combo, a los corazones de los suscriptores, hasta sus hogares, hasta su corazón, ¿verdad? Porque ustedes suben estos videos, igual yo le doy gracias a Jorge Fidelia, a Michelle Rodríguez, a la youtuber Salvador, a Blanquita, a la Coco y Marco, y hoy está ella, está de Mateles Larga, digámoslo, a Tamparín, y no sé si algún otro más se me escapa, pues, que se nos disfruta, ¿eh? ¡Ay, bueno, ay, bueno! Juancito Bloch, así es que yo le doy gracias por estar aquí siempre con nosotros, y la decoración, pues, no me quedo tan mal. Volve la primera vez, pues, ahí está la decoración, de todo corazón, porque aquí salió, la plato mucho, la quiero mucho, y la felicito por ser una mujer emprendedora, y como dijimos, para siempre, adelante. También doy gracias a Dios por el buen corazón de una buena suscriptora, que es la que me donó el pastel, como les dije al principio, antes de cámara, de que mi corazón está poderles dar a todos los pasteles, pero la verdad que solo uno me donaron, y vamos a repartir hasta donde alcancen, así es que si no alcanzan algunos, no se me vayan a sentir mal, vamos a ir ahorrando para poderles dar después a toditos. Así es que vamos a repartir este rico pastel, y gracias, bendiciones, también quiero anunciar un youtuber muy joven, el más joven de todos, quizás gózatelo, levante la mano, se pueden suscribir a él también, él inicia, y pues aquí no debe de haber egoísmo, ni nada, todos tenemos que llevarnos bien, ¿verdad? Y cada quien tenemos lo suyo, él tiene lo suyo, yo lo mismo, y cada youtubero tiene lo de él. Así es que gracias, bendiciones, y saludos, y a repartir el pastel, y después, ¡A la bailadita! ¡A la bailadita! ¡A la bailadita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!